Dedicación personal Marichal Parcenicero en jefe Vamos a tratarlo suave Por ser hoy un aniversario de su muerte Porque se partió, vaya Dice así Aún conservo la alegría de saber que ya no estás Porque al infierno te fuiste para no volver jamás Verás que todo el dolor que aquí en la tierra causaste Pagarás por penco y traste en manos de Satanás Por robarnos, mentirnos, violarnos todos los derechos Por todas las vidas perdidas en selvas y en el estrecho Por todo el daño que has hecho a tanta gente inocente Que el diablo te esté torturando con un hierro bien caliente Para que veas lo que se siente sufrir y aguantar maltrato Que a marchar sobre un zinc hirviendo descalzo te ponga un rato Que tus discursos baratos obligados te haga escucharlo Para ver si tus disparates tú puedes lograr soportarlos Hoy tu mujer debe estar con aquel escorta tuyo El que cuando tú no estabas siempre le daba lo suyo Estudándotela de tipo bravo y haciéndote el más cojonú Y el chiste entre tus guardaespaldas es que eras tremendo tarú Barbu, tú vas a ver que la historia no te absorberá Porque nos vamos a encargar de sacar a la luz la verdad Borraremos tus letreros, tus fotos y hasta tu piedra La vamos a hacer escombro con la aplanadora esa vedra Y allí vamos a construir un excusado nacional Para todo aquel que quiera hacer su necesidad personal A cuatro metros de distancia pondremos una pipa de lague Pa' que los borrachos encima de ti se meen, vomiten y caguen Hasta que llegue el momento que ya nadie te recuerda ¿Quién va a querer acordarse de una pelota de mierda? De un narcisista cobarde y enfermo de golatría Que hasta mejor que el reflejo de su espejo se creía Esto va por mis hermanos, por la gente que mataste Por los que metiste preso por gusto y no te disculpaste Va por los intelectuales que las más maltrataste Los religiosos y los homosexuales que no se sienta un guiaste Esto va por los cubanos que llevan dentro dolor Va por los niños que ahogaste hundiendo el remolcador Va por todos los genciliados que por el mundo caminan Lejos de casa por culpa de tu política cochina Tu ideología asquerosa que mi país contamina Pero aquí nada es eterno, eso pronto se termina Por eso es que cada año en una fecha como esta Este día no habrá luto, lo que habrá es tremenda fiesta Eso no es nada, deja que se parte el hermano Ese es el chinito ese que salió del closet Ese mismo, tú sabes ¡Chai! 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 ¡Chai!